Dicen que la elección ya está cantada y que solo hay de dos sopas, la vieja política o la otra vieja política. Que las cosas sigan igual o que regresen los de antes. Pero en esta elección hay tres opciones. Y Movimiento Ciudadano es lo nuevo. Frente a lo viejo y lo mismo de siempre, mejor algo nuevo. Traemos los fosfofosfo más puestos que nunca. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano